Bueno, ya no se ha confundido el programa, estamos en la salita de A Buena Hora y llegamos hasta este espacio para poder invitarlos el próximo martes y jueves a las 12 del mediodía siempre con nuestro rico cafecito cubano. Bueno, no solamente el cafecito, sino también el té. Lo cierto es que esperamos por ustedes, porque para ustedes trabajamos brindando la calidad y por supuesto con respeto y con entrega. Por favor, sean puntuales, ustedes se fijen en su reloj. Si está próximo a las 12 del mediodía, sabe que tiene que prenderlo y colocarlo en el canal para la visión, canal de los enfueros, para que pueda disfrutar de este espacio que lleva por título A Buena Hora. Te esperamos con cafecito o con té. ¡Gracias!